Esta noche contigo, la quiero pasar De maravilla morena, mi osito te hizo perfecta Quiero saber si estás dispuesta, que esta noche te tenga una propuesta Que todo eso se te agarra, de la mano De ser y no vamos De ser triofap, tal vez de que pueda porque aquí yo mando Vacilando hasta que caiga en la tumba, esa chica lo que quiere Esa herena quiere que yo la ponga a vacilar Esa herena quiere que yo la ponga a bailar Esa herena quiere que yo la ponga a vacilar Esa herena quiere que yo la agarre por detrás Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Oh, 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 si te agarro Esta discota llena de mujeres, tengo el clip y también los papeles Tenemos los bolsillos llenos de cheres Y los tiguerosos vigilando los jibes Mami, yo te vi mirándome a mí Con esa carita de yo no fui Meniendo las caderas, balanceando el pacate Derramando el trago, pero no te importa Chiste en disprada y una botella de Johnny de la máscara Así que se rebata, pata, 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 pata Vacilando hasta la tumba, rumba Esa herena quiere que yo la ponga a vacilar Esa herena quiere que yo la ponga a bailar Esa herena quiere que yo la ponga a vacilar Esa herena quiere que yo la agarre por detrás Oh, 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 oh Porque yo no quiero ni yo Si te agarro, si te agarro 2, 1, listen Yo te va a bailar o en la playa Encima en la arena rozando tú una liga Ella es pura candela y llegó el bombero Con tremenda manguera Baby, tú te ves bien bella Pero este party te convierte en fiera Mírala como suda Ella lo que quiere es rumba Esa negra quiere que No la ponga a vacilar Esa negra quiere que No la ponga a bailar Esa negra quiere que No la ponga a vacilar Esa negra quiere que No la agarres por detrás Oh, 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 oh Si te agarro Oh, 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 oh Si te agarro Oh, oh, oh Si te agarro Oh, 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 oh Si te agarro Mamacita, abuela y vos Si te agarro, si te agarro Si en esa esquina te pilló Si te agarro, si te agarro Dime si tienes marido Si te agarro, si te agarro Porque yo no quiero ni Si te agarro Dale, sacude, rompe caderas Que tú no tienes pena cuando te meneas No pretendas que lo que tengo te asusta Porque yo sé que a ella le gusta el flow A ella le gusta mi acento Y la conquisto con mi movimiento Échate pa'ca Que esta noche no te voy a dar Es rumba Esa negra quiere que No la ponga vacilar Blanco Esa negra quiere que No la ponga vacilar No la ponga vacilar Esa negra quiere que No la agarre por detrás Oh, 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 oh Y sigue bailando DJ Chino Mando Pro Sigue gozando Cosas de música Más de la ro Si te agarro